Un joven de 16 años, quien fue identificado como Evelio Acevedo Pacheco, durante una riña en una carpintería en el ejido Alfredo Bebonfil, resultó lesionado de un impacto de arma de fuego en el antebrazo derecho. En el lugar, las autoridades detuvieron a Juan José Martínez Guerrero, quien dijo ser el dueño de la carpintería, y quien después de la riña salió huyendo. La policía judicial recibió el reporte de un herido de bala en la delegación Alfredo Bebonfil. Al lugar, también acudieron elementos de seguridad pública municipal para ubicar al presunto agresor. De acuerdo a la versión de los familiares del menor, este salió temprano a trabajar a una carpintería ubicada en la calle Francisco y Madero, número 7, a tres cuadras de su domicilio, ubicado en la calle Baja California, Manzano 38, lote 1. Refieren que fue en la carpintería en donde el menor recibió el impacto de bala en el antebrazo. Se desconoce cuál fue el motivo de la agresión y si es que fue el ahora detenido Juan José Martínez Guerrero, quien además es propietario del taller de carpintería, quien disparó en contra del menor, quien fue trasladado al Hospital General en una ambulancia de la Cruz Roja. El hecho ocasionó una intensa movilización policiaca para tratar de ubicar al agresor, que de acuerdo con la versión de la familia de la víctima, huyó luego de disparar en contra de Evelio Acevedo Pacheco. Juan José Martínez Guerrero fue detenido cuando regresaba a su taller argumentando que había salido a comprar unas maderas, pero al ser cuestionado por los elementos de la policía judicial, cayó en contradicciones. Por tal motivo, fue detenido para las investigaciones correspondientes. Informo para Notivisión, Alejandro García.